Mi nombre es Caridad García Hernández y bueno pues trabajo junto con la doctora Margarita Espinosa en el área de comunicación educativa. Soy la doctora Margarita Espinosa Meneses, trabajo sobre todo en el campo de la comunicación educativa. Va desde las tecnologías, cómo son utilizadas para apoyar los procesos educativos y también otras temáticas en las cuales las tecnologías digitales quedan fuera. Sin embargo, ahí lo que se enfatiza es el diseño de mensajes educativos o el diagnóstico de por qué se da o no se dan ciertos aprendizajes en la vida cotidiana. Y complementando lo que ella señala, lo que tratamos es también de observar a esta comunicación educativa desde un punto de vista de estrategias de comunicación, que es una de las orientaciones de las líneas de la maestría. Y bueno, pues de alguna manera lo que pretende es hacer una planeación de este tipo de comunicación. Es una comunicación planeada y algo que es muy importante siempre acentuar dentro del ámbito del aprendizaje, del proceso de enseñanza, aprendizaje, pues esta cuestión de la comunicación. ¿No? Enfatizar en las interacciones que además se pueden dar en diferentes escenarios. Podría ser, por ejemplo, comunicación educativa en el ámbito formal, en el no formal y en el informal. Manejamos desde campañas educativas de salud hasta investigaciones donde evaluamos por qué las tecnologías digitales han sido rechazadas o al revés, han sido muy bien adoptadas por los individuos dentro de las escuelas. Y bueno, pues hemos participado en trabajos, como decía ella, desde campañas educativas, pero también, por ejemplo, en el diseño de propuestas para la interacción con una finalidad educativa. Ver que también la comunicación educativa es un ámbito interdisciplinario donde convergen lo político, lo económico y lo cultural y que puede ser muy rico para los proyectos de investigación de los muchachos de Amádica.